bien amigos un saludo para todos primera semana de mayo vamos a iniciar con nuestro análisis de la semana aquí estamos viendo el nivel es dólar con movimiento alcista con disponibilidad de venir hasta acá hasta los 12.850 más o menos sin problema tiene todo este espacio para recorrer por ende podríamos estar viendo euro dólar a precios más bajos librador a la soriano dólar y no serán de dólar igual a precios más bajos aquí en euro dólar alcanzamos a visualizar que hay un order block acá abajo ya mucho más lejano si un order block que en este momento yo no entiendo por qué no se me porque no se me guardan los los las etiquetas de los order blocks pero bueno ni modo pasa nada lo importante es que acá abajo hay un order block entonces podemos seguir con movimientos bajistas sin ningún problema que es lo único que necesitamos necesitamos que el precio nuevamente haga un bajo más bajo y un retroceso si nos vamos a un marco de tiempo de una hora aquí vamos a visualizar que hay movimiento alcista que aparentemente rompe luego tenemos un movimiento bajista se genera una zona de dinero aquí de liquidez y lo más probable es que el precio como venido a rebotar hasta el desbloque de aquí una y otra vez pues se lo termine llevando hasta llegar a esta zona entonces en términos de movimientos bajistas vemos como el precio también tiene mucho volumen aquí aumenta el volumen en esta zona es perfecto y puede venir a esta zona para impulsarse luego hacia arriba o sea que estaremos buscando que el precio llegue a esta zona y luego se impulse hacia arriba por ahora no tenemos quiebres bajistas importantes para que el precio retrocede y siga bajando o sea que no hay nada libra dólar lo tenemos en una situación más interesante todavía porque en el marco de tiempo diario la dólar para venir hacia acá hacia la zona de atrás el único bloque no ha sido mitigado es este o sea que tenemos bastante espacio para que el precio siga bajando si nos vamos a un marco de tiempo de cuatro horas en este marco de tiempo observamos como el precio no pudo llevarse los últimos movimientos es más probable que venga acá si ustedes observan aquí en otro blog que no fue mitigado entonces es muy probable que se genera un patrón de este tipo de movimiento si es lo más probable entonces podríamos capturar este movimiento alcista si es más riesgoso también pero simplemente viniendo a calor de flor de una hora podemos ver con bastante claridad movimiento alcista que lleva fuerza si observamos el volumen luego el precio empieza a ser un movimiento descenso movimiento descenso que no captura tanto volumen es muy claro esta hora tiene mucha fecha en la parte inferior y podría venir en este otro blog de una hora a hacer un nuevo movimiento hacia arriba entonces que tenemos una cuestión que es importante que ustedes deben entender aquí si aquí tenemos un último quiebre que ahora bajista podríamos hablar y ese es un último quiebre voz bajista y luego inmediatamente después de que ahora tenemos un quiebre alcista si es en lo que ustedes en muchas muchas ocasiones van a ver con este nombre si ch o ch 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 y yo sé que muchas personas no saben qué es esto y se los voy a explicar aquí una manera muy simple para que lo tengan claro esto se llama change of character cambio de personaje mejor dicho CHOH es Chain of Character y lo que está mostrando básicamente es siempre un movimiento de ese tipo que se viene bajando genera un último bajo más bajo y inmediatamente genera un alto más alto lo que hace es cambiar el movimiento y empezar a generar un movimiento al sistema, también se ve como un hombro cabeza a hombro, es así de simple pero siempre viene, la claridad es esta, tiene que haber un quiebre bajista y luego un quiebre alcista y lo mismo para el otro lado ay perdón y lo mismo para el otro lado tiene que haber un quiebre alcista y luego inmediatamente un quiebre bajista y ahí tenemos un cambio de personaje listo, entonces para que lo tengan en cuenta yo sé que de pronto lo aviso en otros videos muchas de estas cosas se encuentran en inglés entonces podemos tener aquí un cambio de carácter de personaje pues sin el carácter y aquí podríamos tener un movimiento alcista ¿qué vamos a hacer para tener mayor confianza? ir al marco de tiempo más pequeño y buscar exactamente lo mismo dentro de este order block sigo con el australiano dólar es exactamente lo mismo una situación muy similar sino que ya está más cercana a este nivel si observamos de pronto un marco de tiempo de 4 horas vemos como el precio a medida que va bajando diverge con el RSI hay unas velas bastante potentes en el movimiento alcista que empiezan a haber digamos un esquema de parada o un selling climax todos estos son paradas previas donde se empieza a acumular o sea que finalmente el precio arranca entonces lo que hay que hacer es esperar a que finalmente la demanda tome el control sobre la oferta aquí empieza la oferta a perder ya fuerza quieren eliminar toda la oferta total para que la demanda pueda atacar y ahí el precio comienza a subirse aquí estamos en una zona interesante lo mismo con el australiano dólar son order blocks fuertes que vienen desde bien atrás que si lo vemos en un marco de tiempo diario son order blocks que el precio podría venir a respetar son order blocks que no han sido mitigados para ver esto es muy simple tienen que venir acá atrás este order block no fue mitigado si no fue mitigado si no fue mitigado y acá en la parte de atrás hasta atrás tenemos uno que si fue mitigado luego luego porque el precio después de que se subió retrocedió lo tocó varias veces mientras que el resto no entonces ahí tenemos tres order blocks que no han sido mitigados en alguno de ellos podría el precio girar y hay que tener paciencia esperar en un marco de tiempo más pequeño que el precio gire dentro de sus order blocks que empezamos a notar última explicación aquí el precio se sostiene y el RSI ya no puede bajar más entonces es simplemente esperar el cambio de carácter se los acabo de explicar el otro situación muy similar está en una zona fíjense como rebota de bonito lo que es el order block diario un order block de 4 horas perdón rebotando justo en este order block de 4 horas que no había sido mitigado y probablemente el precio aquí empiece a perder fuerza y haga un movimiento fuerte abajo saque más gente y ahí sigue arranque pero entonces fíjense como aumenta el volumen en esta vela esto es una vela que es de indecisión y tiene mucho mucho volumen con respecto a las demás velas entonces cuando nosotros encontramos estas velas después de movimiento bajista velas de indecisión o sea velas potentes por ejemplo esta con mucho volumen entonces esas velas son de continuidad pero velas de indecisión con mucho volumen esas velas son de cambio de giro ¿me entienden? eso es para que lo tengan ahí en cuenta normalmente el precio tiende a girar en esas zonas pues en esas velas y si se hace en una zona de estas pues es muy probable que el precio empiece a ir hacia arriba ahora esto ya se podría ver digamos en un marco de tiempo de 15 minutos en un marco de tiempo de 15 minutos observamos este order block fíjense como el precio es muy bonito lo que pasa aquí fíjense como queda el order block el precio arranca ¿ven? luego nuevamente lo hace entonces tira hacia abajo lo hace como el volumen hay más volumen al alza que a la baja entonces es probable que dentro de esta zona de pronto en un marco de tiempo más pequeño hay un order block que no ha sido mitigado y aquí lo tenemos este order block no ha sido mitigado es probable que el precio venga de esta zona para continuar hacia arriba dólar yen lo vemos aquí en el marco de tiempo diario está en una zona de posible giro hay que esperar fíjense que cuando llegamos a esa zona de giro simplemente hay que esperar puede que el precio no rebote ahí por eso hemos de confirmar el marco de tiempo más pequeños fíjense lo que tenemos aquí por ejemplo los caldes están en una zona de order block de 4 horas si es un order block muy interesante y fíjense lo que pasa el precio llega a la zona hace el cambio de carácter retrocede y no respeta ahí sigue para arriba puede que vaya y mitigue un poco más arriba otro nivel que no lo tenemos aquí trazado este ya fue mitigado tiene que ser un nivel que sea de más más atrás en un marco de tiempo más grande probablemente y entonces por acá podríamos venir a ver algún tipo de cuestión pero ya es mucho más arriba o sea estamos viendo este nivel acá si yo me vengo al marco de tiempo de 4 horas puede haber un order block acá atrás todavía no ha sido mitigado y entonces allá es donde debería el precio ir a girar si fíjense aquí ya fue mitigado este bloque y ahora se encuentra en esa misma zona entonces si ya está mitigando esos order blocks el precio tiende a perder fuerza no va a subir infinito entonces hay que visualizar cuáles son esas zonas importantes donde el precio podría girar y ahí es donde lo tendríamos que ir a buscar dólar franco situación similar fíjense si está dentro de un order block pero nada que gira la UDCAT fíjense el precio viene buscando esta zona de acá abajo ahí este este es el order block que no ha sido retesteado o mitigado y debería venir acá o sea que tenemos posibilidad de que el precio siga cayendo ahora como se toman esas oportunidades vengan barcos de tiempo más pequeños y simplemente visualizo fíjense este bloque de 4 horas ruptura retroceso activa ahí perfecto fíjense es tan simple como esto ustedes ubican el order block el precio ejecuta ahí si se van en un marco de tiempo de una hora van a encontrar exactamente lo mismo este es el order block donde el precio viene el reteste y comienza un movimiento de descenso no pudieron capturar un movimiento ahí listo ustedes saben que aquí pasó algo interesante vengo en un marco de tiempo más pequeño en el marco de tiempo más pequeño lo puede observar quiebre retro movimiento alcista movimiento de quiebre que es el cambio de carácter retroceso a la zona de order block y nuevamente movimiento de arista no lo puedo capturar bueno hay un marco de tiempo de 5 minutos y en un marco de tiempo de 5 minutos tiene que esperar a que pase exactamente lo mismo retroceder a una zona fuerte arriba abajo retroceso y nos vamos así de sencillo listo audio de yen lo tengo con una posición es una orden pendiente en compra ¿por qué? porque simplemente aquí tenemos el cambio de carácter no fue capaz de llegar a esta zona así que tiene el espacio para llegar viene a rebotar de 4 horas y cuando se da eso aquí tenemos un último quiebre luego tenemos quiebre contrario retroceso esta zona y vamos en compra ¿por qué tengo ahí la orden pendiente? porque simplemente el precio aquí está la alerta el precio tiene una ruptura muy fuerte en volumen luego el retroceso lo hace con menos volumen y tengo un order block de 4 horas que es un order block que no ha sido mitigado y que probablemente en un marco de tiempo de una hora se vea mucho mejor que es lo que tenemos aquí que es el que tiene más volumen o sea ya eso es una entrada mucho más robusta con más confirmaciones listo australiano en un neozelandés no tengo nada por aquí no hay nada la verdad ahí puede que el precio gire ¿no? ¿qué? porque miren tenemos el mismo movimiento ¿cómo se llama? movimiento fuerte la bajada menos fuerte la subida mostrales que gire cayen muy muy arriba muy muy arriba y no tengo giros allá en esa zona no tengo absolutamente nada en esta zona no tengo giro entonces fíjense lo que pasa el precio va arriba luego quiebra bajista mucha fuerza en la bajada cualquier retroceso a este nivel de order block puede el precio empezar a caer euro aude es una situación similar es similar está en una zona fuerte el precio rompe asista rompe bajista una y otra vez fíjense que eso pasa una y otra y otra vez lo van a ver en muchos muchos lugares del precio ahora cuando estamos en un movimiento digamos de este tipo el precio hace esto y luego miren la fuerza alcista ustedes están viendo la fuerza alcista aquí entonces voy a quitar voy a quitar absolutamente todo vamos al marco de tiempo diario en el marco de tiempo diario estamos viendo un posible retroceso a una zona un poco más arriba que sería este de acá voy al marco de tiempo de 4 horas y al marco de tiempo de 4 horas observo este auto block que es de esa zona listo un auto block que no ha sido mitigado entonces está perfecto pues yo podría venir acá no se terminó de impulsar excelente entonces que tengo aquí tengo el movimiento de siempre que les acabo de explicar y tengo una gran diferencia con este movimiento aquí quiebre nuevamente quiebre cambio de carácter mucha fuerza en el alcista para mí es un bus verdadero break of structure y el precio de gestión del bloque o sea que lo más probable es que si retrocede esta zona aquí tenga algún tipo de reacción para ir hacia ese nuevo nivel movimiento A B C sencillo si es sencillo euro libra un poco de tiempo diario no hay mucho no hay mucho podrían ir a distribuir por encima tomó mucha liquidez aquí podrían ir a distribuir por encima no lo ha hecho y este es el euro yen el euro yen intenta una y otra vez hacer las cosas pero fíjense tenemos exactamente el mismo movimiento ruptura doble ruptura este es este que había sido la oferta ya no está este que había sido la oferta ya no está no son respetadas hay un movimiento fuerte arriba que termina con más volumen el retroceso viene sin volumen y aquí pues simplemente hay un order block que podemos ir a revisar en una hora si lo tenemos el order block tenemos el máximo volumen en esta zona también entonces al tener el máximo volumen en una hora hay probabilidad de que nosotros coloquemos una orden pendiente aquí ahora una orden pendiente que tendría mucho sentido simplemente colocamos hasta el final del order block el stop colocamos el profit aquí ahí ya tenemos 5 a 1 ahora si nosotros tomamos una entrada ahí seríamos un poco responsables lo que deberíamos hacer es colocar aquí una alerta si revisar para poner orden listo sencillo se activa la alertica cuando se active yo voy y reviso el precio y ahí vino a ver si me meto o no me meto el euro no es el andés está en zona pero no hace el quiebre probablemente no lo haga y tenemos Libraudé Libraudé fíjense que esto es diferente Libraudé juega mucho impulso arriba viene con retroceso sin impulso más probable es que el precio vuelva hasta aquí y se impulsa fuerte a la zona superior Libracat fíjense que todos están haciendo más o menos lo mismo las últimas zonas de oferta fueron ya superadas por las zonas de demanda los compradores ya no los vendedores aquí y pues simplemente podríamos esperar movimientos de ascenso más fuerte súper súper claro aquí el order block es superado aquí fuertemente este y es superado fuertemente este el retroceso a esta zona ya ustedes ya se saben ese movimiento ideal no es más Libra Yen misma situación movimiento fuerte arriba retroceso sin fuerza deja el order block busquen a ver si pueden poner órdenes de compra aquí tenemos Libra neozelandés fíjense la gran diferencia esto es un movimiento arriba pero esto es un movimiento arriba que no tiene fuerza no tiene fuerza ustedes ven los volúmenes son volúmenes que no son tan relevantes si con respecto a la última aquí fue mucho más fuerte la bajada que ha sido mucho más fuerte la bajada la subida no tanto o sea que no hay probabilidades muy altas de que el precio retroceda este order block y lo respeto es más probable que el precio este order block lo supere y lo que sea hacia abajo simplemente cuestiones de precio y volumen no es más no será el descartes llevo eso no tengo nada aquí está la posibilidad de financiar el antes yen la misma situación el order block es superado tanto el de 4 horas como el de 1 hora y ahora el precio se encuentra llegando a esta zona que es una zona donde hubo un impulso en un principio y el precio retrocede hasta aquí que vamos a esperar simplemente si nosotros queremos algo interesante aquí un movimiento que debería de ser reventado y en el retroceso buscar compras así de sencillo por eso lo tengo marcado en los delandes yen bitcoin situación similar similar pero fíjense lo que estoy usando en bitcoin bitcoin analicemos los volúmenes cuáles son los volúmenes más fuertes aquí los bajistas el precio debería seguir cayendo a venir a buscar en esta vela en esta vela hay mucho volumen en esta vela fíjense el volumen acá es muy muy fuerte intentaría venir a esta zona como tienen que optimizar estos order blocks aquí para poder buscar una zona de giro mientras tanto no hay absolutamente nada así que hay que venir a optimizar esta vela y esa optimización que yo se las he enseñado varias veces y obviamente la explico en mi entrenamiento presencial y en mi entrenamiento virtual así que para todas las personas pendientes siempre de nuestros entrenamientos para que se puedan inscribir para que no vayan a perder las oportunidades de ingresar y pues bueno ya saben que cualquier duda que tengan me la dejan aquí en el youtube o nos escriban a nuestro whatsapp para que les podamos responder y les podamos ayudar listo un saludito para todos compartan el video escríbanme que nos quieren contenido y espero que todo esto les guste Andrés Uñiga de TAC3 con ustedes saludito chao 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 chao